El presidente de Ucrania comenzó una frenética gira europea que busca renovar apoyos. Volodymyr Zelensky fue recibido el jueves por el primer ministro británico, Kir Starmer, con quien mantuvo una reunión bilateral. Más tarde se sumó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Zelensky se reunió luego en París con el presidente Emmanuel Macron y por la noche viajará a Roma para verse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El viernes será recibido por el Papa Francisco en el Vaticano y el mismo día prevé estar en Berlín para entrevistarse con el canciller Olaf Scholz. La gira europea anunciada la noche del miércoles vino precedida de un contratiempo, la postergación de una importante reunión de socios militares de Kiev que debía celebrarse el sábado en la base de Rammstein en Alemania. El motivo fue que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio obligado a postergar su viaje para poder supervisar el dispositivo desplegado frente al huracán Milton. Se trata de una obligación acuciante para Biden y una contrariedad para Zelensky, temeroso de que la ayuda financiera y militar a Ucrania se reduzca en caso de que el republicano Donald Trump se imponga a la demócrata Kamala Harris en la elección presidencial estadounidense del 5 de noviembre.